Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que escorre el tiempo Baila y tumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que escorre el tiempo Pero a ti tumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento viviendo Trabajando con la mano de arriba, dándole movimiento a cintura Lo que no se baila el ritmo a la vida Sumba, baila mi niña sin teclura Tante solo una vaso encima Por eso vuelve movimiento en cadena Sumba, baila de la cadena Sumba, pa' que me deje la carrera En este baile no hay salida que escorre el tiempo Venga a ti tumba conmigo con movimiento Venga a ti tumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando Y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero ni tumba conmigo Con movimiento En este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero ni tumba conmigo Con movimiento No hay salida no hay salida no hay salida no hay salida